En un momento dado, bueno, un edil de la oposición, yo no voy a dar nombre, guardo mucho respeto con respecto a esas cosas, comenzó a hablar, comenzó bien, después subió un poco el tono, una propia compañera le hace su demanda de que bajara un poco el tono, y baja, y después levanta, por supuesto, y golpea sobre su banca, ¿no? Entonces, bueno, justamente le corté el audio y automáticamente puse a consideración la votación de un cuarto intermedio. Ese cuarto intermedio se realizó, cuando comenzó, se fue votado y comenzó el cuarto, fui hasta la presidencia y me reuní conjuntamente con, bueno, el asesor que tengo, jurídico, el secretario general, y también con el edil interpelante, en la cual me dijo justamente que nunca esperaba de que hubiera ocurrido una situación de esa índole, ¿no? Llamé nuevamente a todos los ediles, me solicitó la palabra el edil interpelante, que con muy buen gesto, con muy buen tono, no recuerdo lo que me expresó, pero sí me dijo que si había la posibilidad de que la edilaga que había hecho el desacato podía nuevamente ingresar a sala. Tema que le dije de que no, de que se mantuviera en su bancada, y bueno, por supuesto dijo que el Frente Amplio se iría a retirar con todos sus ediles, y estaban todos sus derechos de hacerlo, y bueno, realmente así continuamos después justamente con 16 ediles de los ediles de gobierno. Bien, este tipo de situaciones yo las rechazo totalmente, las rechazo enfáticamente. ¿Por qué razón? Porque esto nos da que a ningún partido le sirve, ninguno de los tres partidos, porque le da realmente que va perdiendo el privilegio, la responsabilidad, el derecho, y algo muy sagrado, muy sagrado que los que peinamos canas solamente sabemos lo que pasamos, y algunos con más intensidad incluso, que justamente fue la época de la dictadura. Entonces vamos perdiendo qué ejemplo le vamos a dar nosotros a nuestros propios jóvenes, si desde adentro de los que somos realmente autoridad, llegada esa autoridad a través del voto, del voto popular, y que realmente estemos dando ese tipo de imagen es vergonzoso. ¡Gracias!